Las nubes son espesas y negras, y el corazón se nubla también. Pasa el dolor y pasa la pena, si Cristo viene a mí, nunca la angustia será permanente, nunca de estar para siempre jamás, nunca hay de estar de la luz alejado, si Cristo viene a mí. Contigo estoy por toda tu vida, dice el Señor a mi corazón. Confío en Él y sigo adelante, si Cristo viene a mí. Nunca la angustia será permanente, nunca de estar para siempre jamás, nunca he de estar de la luz alejado, si Cristo viene a mí.